Hola amigos y amigas, mirad, hoy os voy a hacer unas croquetas del cocido del caldo y entonces los ingredientes son la leche, cebolla rallada, harina y esto es lo que sobra del hervido del caldo que es un poco de pelota, un poco de carne, una patatita, la zanahoria, el pollo, la gallina, la pava todo esto es lo que va en el cocido, entonces el aceite, la sal, un plato, las tijeras y una sartén con aceite lo primero que vamos a hacer es el aceite, sobre todo, mirad, el aceite, abundante aceite, mirad como está la sartén porque esto es lo que con la cebolla le da el gusto a todo lo hervido del caldo vamos a añadir lo primero de todo la cebolla la esparcimos bien así bien mezclada con el aceite ya lo tenemos así bien mezclada con el aceite el fuego lo tenéis bajo del todo, no, un poquito más alto debajo que se vaya haciendo la cebolla y mientras tanto, con las manos bien limpias lo que vamos a hacer es ir desosando sacando los huesitos de la carne y lo vamos poniendo en este plato poco a poco lo vais desosando y lo vais poniendo aquí ya lo tengo todo, le he sacado todos los huesos y ahora mirad, es muy fácil de hacer vosotros cogéis las tijeras y la vais triturando así la carne, ¿veis? esta es mejor hacerlo con la tijera porque como es lo hervido del caldo la carne está muy blandita entonces con esto como lo vais cortando así cuando lo mezcláis con la cebolla y en el aceite la carne se va separando ¿vale? y no quedan gramullos ni nada no quedan pelotitas entonces es más fácil que lo hagáis así mirad, es muy fácil le vais dando así con la tijera hasta que toda la tengáis así, ¿veis? toda trituradita pues ahora cogeis las tijeras y lo ponéis a hacer vosotros bueno, ¿veis? como queda ya está toda bien picadita si veis, hago un trocito así lo repasáis y ahora mirad la cebolla aunque os vaya quedando así que veis que hago un trozo más dorado no os preocupéis porque esto se ha de dorar más ahora se añade como ha quedado de picado ya, perfecto ahora todo esto lo mezcláis bien mezcladito que se mezcle con la cebolla ya lo tenemos mezclado ahora aumentaremos un poco el fuego a medio no ni a medio ni abajo entre medio, ¿eh? para que esto se vaya haciendo pero no se nos queme le tenéis que ir dando vueltas así de vez en cuando y ahora vamos a añadirle un poquito de sal porque el cocido y la cebolla pierden el sabor de la sal yo creo que así está bien pero como siempre os digo vosotros lo probáis y a vuestro gusto ahora le iremos dando vueltecitas así que se vaya mezclando y friendo junto más o menos durante en principio 10 minutos después ya os iré diciendo si se necesita más o no ha pasado ya los 10 minutos pero mirad, ¿ves? sin dejar de remover ¿ves cómo va quedando doradito? bueno, pues las vamos a dejar 3 minutos más pero sobre todo no dejéis de removerlas porque si paráis un poco se puede quemar entonces el gusto no es lo mismo ¿ves? mezclándolo bien sale lo doradito de aquí y lo seguís mezclando 3 minutos ya han pasado los 3 minutos mirad, ¿ves cómo queda? es que doradito pues así tiene que quedar si vierais la olor y lo bueno que está está buenísimo bueno, pues ahora vamos a añadir la harina vamos a poner la harina y le vamos a mezclar bien mezclado y dejaremos que se haga un poco la harina con la carne lo dejaremos un par de minutos ahora vamos a ir añadiendo la leche primero añadimos así un poco lo vamos mezclando bien ahora acabamos de echar la leche y vamos mezclando mirad, ¿veis cómo tiene que quedar? aquí no os digo los minutos porque vosotros mismos lo veréis que como ya se ha mezclado bien la leche ¿veis? que empieza a hacer chup, 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 chup por todas las partes ¿veis? ¿cómo queda? bueno, pues no hace falta que lo cozáis más porque con este chup, chup que hace la leche ya está ahora tenéis preparada la bandeja y lo colocáis en una bandejita aquí, ¿ves? lo ponéis así en la bandeja lo esparcís bien esparcido ¿veis? así que quede todo más o menos nivelado porque después para cortarlas para hacer las croquetas será más fácil bueno ahora lo tenéis que dejar aquí y tenéis que dejar que se entibie cuando esté entibiado ya os enseñaré yo lo que tenéis que hacer ya lo tenemos tibio y ahora lo que vamos a hacer es para que no se seque la capa de encima lo vamos a tapar con papel film y lo vamos a poner a la nevera para que se nos enfríe bien lo tapáis así bien tapadito que quede todo bien bien cubierto para que no se nos seque y lo vamos a poner en la nevera y cuando ya esté frío entonces empezaremos a hacer las croquetas mirad yo las he tenido toda la tarde en la nevera ¿vale? para que se enfríen bien entonces ahora lo que necesitáis para enroscarlas son huevo pan rallado un plato una bandeja y la freidora mira yo para enrollarla siempre lo hago así le pongo papel de aluminio pongo aquí en rallado y en principio bato dos huevos tal como se va agotando el huevo pues voy añadiendo ¿vale? porque así no sobra ¿eh? y vamos a empezar a enroscar mirad tenéis que hacer según como lo queráis de grande las manos sobre todo bien limpias porque esto se trabaja con las manos ¿eh? lo pasamos por el huevo y después lo pasamos por la harina de galleta y aquí le vamos dando la formita que nosotros queremos ¿veis? es más fácil ahora vamos a coger otro trozo le damos la formita que más o menos queremos pasamos por el huevo y luego lo pasamos por aquí aquí veis le podéis dar la vueltecita ¿eh? le picáis así en las puntas ya tenemos otra por eso tienen que estar en la nevera que se enfríe bien porque es más fácil luego si no quedaría si no estuviera bien fría quedaría blanda y os sería más difícil ¿veis? así le vais dando la formita picáis aquí picáis aquí y ya tenemos ahora vosotros pues lo seguís haciendo bueno mirad ya las hemos enrollado mirad que bandejita ha salido con aquel platito que hemos hecho entonces vamos ahora a freír unas cuantas ¿eh? y las demás pues podéis las podéis congelar y tenéis para otros días ¿eh? ahora las vamos a poner yo mientras tanto ya he puesto la freidora a calentar y ahora vamos a ponerlas a freír mirad aquí ya las tenemos hechas aquí os presento una ración espero que lo hagáis que os guste mucho y hasta la próxima y ahora vamos a ponerlo así y ahora vamos a ponerlos